Salí de Puerto Rico por primera vez, por algo que comenzó en Tugualto, como un sueño y como una idea, esta cabrón, llegar aquí a México, conocer otra cultura totalmente diferente a la de nosotros, poder hablar con las personas, estudiarla, conocer el ambiente, lo que nos rodea, y nos da ganas de trabajar fuerte, para podernos ganar a estas personas que ya nos abrieron sus puertas, gracias a un equipo de trabajo como Home Ground, la clica de acá que siempre nos ha dado amor, es una experiencia bien chévere, y estoy eternamente agradecido por eso, por eso cada segundo de la tarima, vale, y lo aprovechamos al máximo, para demostrarles de que estamos hechos y para que vinimos. ¡Vamos! 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 A veces pasan los días y uno no puede ni dormir bien, pensando en el próximo proyecto, noche tras noche amaneciéndote, y a veces ni le encontramos significado a lo que estamos haciendo, pero esta experiencia que pude vivir junto a mi equipo en México, me dejaron saber que en un segundo sigo desperdiciado y que vamos bien, me llenan de ganas de llegar a trabajar junto a mi equipo de trabajo y seguir echando para adelante, de eso se trata.